Bien, Zamarilla, Romance de Zamarilla, tan escuchado malo. Viene Antonio Martín. Antonio Martín va a hacernos una letra que dice El hijo de mi querida. Esto no tendría ningún incompliante, yo diría nada, pero es que da la casualidad que viene con su señora y su hijo, su hijo que tiene 21 días. Esa inspiración, esa manera de transmitir estos versos seguro que serán especiales. Podrá ser mejor o peor, pero seguro que va a poner todo su corazón, porque quizás sea lo más grande que le puede pasar a un padre, tener un hijo. Bueno, esta es lo hacía Antonio Molina, esta letra. El hijo de mi querida. Y dice algo así como, ya no hay pena en el cuadre, nadie más feliz que yo. Hoy me han dicho que soy padre de un chiquillo como yo. Antonio Martín. Gracias. 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 Ya no hay pena que me cuadre Nadie más feliz que yo Poi me han dicho que Sui pared de un circo y mi ocorrerá Tendrán en la cara pureña Que el hijo tiene y cree Que tu y los ojos como la vela Que tu la luna y los ojos como la muerte Dormido será el océano Que tu mi amita del río Ay, 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 ay Madre, cumple, marido Cumple, marido Cumple, marido Ay, 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 ay ¡Aplausos! 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 Tú eres mío, mío, no hay ganado. Tú eres mío, mío, no hay ganado.